Muy buenas Warhammeros y Warhammeras, bienvenidos un día más a vuestro canal de Warhammer Gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a estas series de Warhammer Fantasy aquí en Total War Warhammer 2 Y gracias por el apoyo a las series en concreto, a las nuevas como son la de estos elfos, altos elfos Y la de nuestros queridos guerreros de Norska Bueno, continuamos con nuestro elfo, nuestro alto elfo más brutal Que como veis arriba es un asesino, pero un asesino bueno Estamos en guerra con los elfos oscuros, los estamos dando pal pelete un poquito Aquí vamos a esperar un poquito todavía, por lo que recuerdo, si el bastión marchito se está mejorando Esperemos esos tres turnos, curaremos, rearemos el ejército y nos tiraremos a por la morada de las brujas Que es la que queda, que seguramente la saqué y la destruí, sin más, no quiero tierras tan al norte Luego traeré el ejército de vuelta, lo restableceré bien Y comenzaremos a ir a por, yo creo que sí, a por esta gente de aquí Para liberar la isla nuestra cuanto antes A estos también los podríamos reventar Y liberar esta ciudad Y el circulate del amanecer Que son, lo tienen, escaben seguro Yo creo que sí Yo creo que sí, vale Tenemos objetivos Y el viejo mundo está ahí A un tiro de flecha de nuestro cazador De nuestro señor De las bestias Este elfo, que ya sabéis, este alto elfo Que es como una especie de vengador De los altos elfos Y va matando objetivos selectivos Enemigos de los altos elfos Sabéis que los altos elfos normalmente están más defensivos Tiren está ahí con su campaña Manteniendo las ciudades Y la gran isla Y demás, igual Las tierras de los elfos oscuros y se los carga Nuevos condenados a morir Genial, vale Sois a Enarion renacido, mi rey Todo el que se opuso a Nagarith Sufrió la ira de la espada Y encontró su fin Toma ya Condenados a morir Y esta vez tenemos Toda vigilancia es poca, mi señor Loek ha señalado tres objetivos Sus vidas deben tocar a su fin Bien Desaparecidos en el bastión manchito Tres condenados nuevos Que son Bohemek Sí, genial Vale Un alto elfo Con la que me llevo bien O sea, no sé por qué la quieren muerta Este es el sacrificio De hecho, fijaos Vale Y este de aquí Que bueno, también está acá en la perla Es que Es que nos ponen unos objetivos En plan de A la otra punta del mundo Más para allá de las viejas Parece esto el señor de los anillos Puedo ver de viaje o algo Vale Uno más de estos Dos más de estos Yo creo que sí Y ahí va a poderlo mantener bien Sin problema Este va a tener una buena guarnición Ahí para defender la ciudad principal La morada de las brujas Creo que la han tomado Sí El culto del placer Hay que llevar cuidado con ellas Y ahí aparece el culto del placer Hay que ir a por ellas Están ahí en mis fronteras Lo que no me gusta un pelo Arriba de hecho aparece un ejército también O sea, que va a llegar la hora de la batalla contra ellas Hay que acabar con el culto del placer Que ya sabéis que son Las seguidoras de la madre De nuestro enemigo Elfo oscuro ¿De qué? Bueno Con nuestra espada No deberéis de haber entrado en mis tierras Lo vais a apagar Declado a la guerra Le ataco De hecho creo que es la madre esta Sí Emboscada además Al pelo tío En plan paseo Este es en plan de una bruja por ahí Soy feliz Y de repente 200 milerfos encima Y este en plan de Bueno Te voy a matar Las puñaladas aquí Hasta en el ojo Por maldad ninguna ¿Vale? De hecho ponían que la rentábamos Ahí está de hecho Ahí están nuestros hombres Arqueros ahí Me encanta la música que ponen de fondo No sé si llegáis a apreciar Pero es como súper Épica Y del señor de los anillos Al mismo tiempo Y nuestro señor aquí Iniciamos la batalla Y estos ya me están disparando Bueno, bueno, bueno Espérate tú que le caen pocas flechas ¿Sabes? Que es en plan de ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No, águila, águila No te metes ahí Y si a mí Que te revientan a tiro Fíjate, fíjate, tío Vale, ya está Muerta Venga Emboscada una lluvia de flechas La señora bruja Muertísima Que lleve el placer ahora A donde quiera La verdad es que nosotros Hemos desplegado Mil ocho hombres Ella uno Y ha sido un poco aquí Trescientos, ¿no? Al fin Que básicamente le han quedado flechas Vamos Ha sido Mira Vale Nos quitamos esta del medio Nos da un backstone Enemigo muerto en combate Al pelo Vengo rápido para acá El bastión marchito está en el Vale, en cero Perfecto Vale, más velocidad Perfect La verdad es que este no puede ir montado en nada Ni en dragón Ni en dragón Protectores de Ulthuan Protectores de Ulthuan Ahora ya vamos a ahorrar Para cuando pueda tener tropas buenas Maestros de la espada Maestros de la espada Leones 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 de gracia Guardia del fénix Algún dragón Bueno, lo que lleva este ejército Ya podemos arrasar lo que sea Este que quiere Acceso militar Acceso militar Me da acceso militar Y me dice que Que le pague 130 Cambio de acceso militar Le voy a decir que sí Sinceramente Mira Porque me puede dar acceso militar A ver Que ha hecho este Es que sea de reclutamiento Ella se ha ido Perfecto Bueno, pues Si se va ella Vamos a atacar La morada de las brujas Vamos a atacarla La ciudad antigua Shiddharthor Bien Ahora la podríamos construir En el bastión martín Ahora la construiré Lo que construirá Allí es que tiene más defensas Lo que veo es que tenemos Muchísimo más ejército Que ellos Eso está genial La morada de las brujas Varder Y eso está mejorado Madre mía La cantidad de esto que hay Vale Tenemos facciones aquí Para aburrir Un montón de facciones De Skavens De no muertos De bárbaros Madre mía Vale Llegamos ya aquí Asediamos Ahí hay Skaven Lo sabéis todos Vamos a poner aquí Un par de torres Continuamos En la serie Que salgan ellos Si quieren Si no salen En tres de turnos Conquistarles la ciudad Es una ciudad grande Lo cual está bastante bien El yunque También nos tendríamos que arrasar No da mal el tema A ver aquí Guardia del mar Uff Esto si lo quiero Vale Y muros para la ciudad Vamos Ya Ya mismo Y esta ya Podría crecer También te lo digo Estaría guay ¿No? Que nos creciera un poquito La ciudad Ahí Plan guapo Molongo Chachipilongo ¿No? El culto al placer Está perdiendo A perder una de sus ciudades Más grandes Junto con la antigua ciudad Aquí O sea que Eso nos viene bien ¿Vale? Eso nos va a dar Mucha fuerza El bastión machito Se está haciendo Prácticamente Nuestra capital Aunque tengamos La capital abajo Más con esas murallas Que va a tener Que le van a dar Muchísima fuerza Defensiva Por lo menos Jorkin Kols Al uno y uno Está mejorado Vamos a ponerle Presencia inspiradora Inspira ya las tropas Esta la podríamos usar Para atacar Otras cosas Como la ciudad antigua De Quintex Pero bueno Esto es en Turnos antes De la rendición Doce No tiene mucha guarnición Sí La podríamos tomar Yo creo Pero prefiero Que sale Si sale Matamos a todos Y tomamos la ciudad Dudo que tenga Un ejército Que pueda mandar Aquí al rescate Eso está genial De hecho La morada De las brujas La voy a tomar ¿Vale? La voy a tomar Y la voy a renombrar Y luego El yunque de Baul También lo vamos a tomar Vamos a tomar Aquí en el norte La garganta De roca helada También la vamos a tomar Un acuerdo comercial Y me paga Perfecto Los elfos Viendo que estoy Luchando contra los Elfos oscuros Lógicamente Nos apoyan Estoy haciendo Misiones de barrera natural Destruyendo a los elfos Oscuros Misión cancelada Han matado a uno ya Pues nada Genial Bien por él Aquí estamos Quitando el caos Aquí también Aquí hemos conseguido Ya también Un buen rollito ¿Vale? Aquí ya podíamos Subir de población En ocho turnos Subiré a la ciudad De Angheim Fragmento lunar También la voy a tomar Estas ya no Estas ya van a ser Destruidas Sin más Esas serán Destruidas Sin más Esto sí que me gustaría Tomarlo Cuanto antes Estos son aliados Tengo comercio Con ellos Una alianza defensiva ¿Te gusta? Vale Le gusta lo de la alianza defensiva Genial Ya tengo comercio Con ellos Luego se va a venir A limpiar a estos Y limpiar su corrupción Sucia Y luego ya irá Por La pobre Bretonia Tenemos ya Los avances militares Eso está genial Nos van a volver Más poderosos aún Podríamos asaltar Pero es que Voy a perder Muchos hombres En un asalto Han surgido rebeldes Cuidado Han surgido rebeldes Del caos Poca broma Estoy por irme Dejarles que ataquen La ciudad La revienten Y luego atacarles Y luego atacarles A ellos ¿Sabéis? Eso es porque Está subiendo mucho La presencia del caos Luego que nosotros Limpiamos Nosotros limpiamos Esa presencia del caos La combatimos Pero estos elfos Pero estos elfos No Ha fallado la misión Que te peten Que te peten Disciplina naval Para mejorar La guardia del mar Que vamos a tener Luego la guardia del mar Vale Son 10 turnos Para que se rindan Pero estos Si no van a tocarnos Los pies Vamos a saltar ¿Qué tiene? Unas espadas Unos lanceros Unos ballesteros Voy a continuar Si veo que esos Se ponen un poco Farruquitos Pues ya Ya haremos algo Con ellos Pero bueno Mientras tanto Que estén ahí Me da igual Cuando tomes la ciudad Ellos desaparecerán ¿Vale? No se quedan Como una amenaza Se van Esto es un poco Como Juego de Tronos ¿No? Cuando están ahí Asediando Aguas dulces Ahora hacemos un poco De El Matarreyes En plan de Ríndete Ríndete Pes negro ¿No? Y el otro Nunca Pues esto es igual Oye rendiros Nunca Voy a tener dos torres Tío Dos torres ¿Sabes? Dos fucking torres Nos la puedo liar Nos da igual Nos la jugamos Vale Este no ha crecido O sea Me da igual Perfecto Entonces La espada de Kane No está disponible La cedora de viudas Bueno En cuanto esté La espada de Kane Voy a ir a por ella La voy a reclamar Y va a molar muchísimo Ya lo veréis Vale La de las brujas Está bien El bastión marchito I'm home Vale El imperio Enanos Campañita del imperio Que también se viene dentro de poco Con mods ¿Tenéis Tyrion con mods? Sí Mods Para poder jugar Con alguna facción imperial Que no sea La predeterminada del juego Si me sale bien Tendréis Una buena Campaña especial Venga Venga Hombre Venga 200.000 facciones Venga Falta en facción Fijaos que La que menos hay Son de los Hombres lagartos Además hay 200 millones Unidos contra nosotros El culto del placer Se ha unido con los Esliliados Me parece correcto Me parece correcto Supongo Que sea una En contra de mi No tengo ni idea Sinceramente De donde paran Los exiliados Pero oye Voy a coger el tesoro Que es que está ahí al lado Tío Poder de la furia Tu ejército tendrá Mejor rendimiento En batalla Tu ejército tendrá Mejor rendimiento En campaña Clevidencia Vuelve para adentro Perfecto Eso se lo daremos A nuestro líder Es que tío Estaba ahí El tesorito Me lo estaba diciendo En comentarios Pero cógelo Cógelo Y hoy en plan De nunca Es que ya veis razón Tío Lo que no sé No puedo Si estás ideando Ponerle cositas Se ve que no Eso es que tampoco Puedo reclutar No pasa nada No pasa nada Este ha avanzado Hasta aquí Pero bueno Parece que no me va a atacar Lo bueno Que si me ataca Creo que entramos En batalla todos Incluyendo Los elfos oscuros De la guarnición O sea Pasamos una batalla A tres bandas Y los del caos No tendrían Ninguna alianza Con los elfos aquí O sea Iba a ser Una buena tangana Pues fijaos Que ya le ha que hacer Ejercito ¿Sabéis? La duda es Si yo ataco ahora ¿Se va a meter El del caos también? Eso hay que verlo ¿Eh? La morada De las brujas 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 Pero vamos a luchar Que tengáis una Tenemos torres Tenemos defensas O sea A ver No debería de tenerlo fácil Para derrotarnos Y él solo tiene Tres de saleta De proyectiles O sea Yo tengo muchísimo El águila Para empezar a destrozar También por ahí Los ballestas Para que no nos destroce Veo una buena batalla Veo una buena batalla aquí La ciudad bonita Y las cosas como son Vale No tú Vosotros Cuatro torres Listas Arqueros aquí detrás Detrás Vosotros aquí detrás Vosotros aquí detrás también El águila aquí Tú por aquí Iniciamos la batalla Paramos No quedan Las ganas Tú allí Tú allí Tú allí Y tú Ahí Ahí Vale Esas torres van para allá Los arqueros por aquí Para que disparen A saquísimo Ahí Esto por aquí Esto por aquí Para conmigo El desembarco El águila Bueno El águila De momento por aquí ¿Qué tal bosque? Señora águilas Y todo Vamos No creo que tengan suficiente potencia de fuego Para reventar las torres Voy a meter un señuelo ahí Guapo Andar la torre para allá Ya lo sé Ya lo sé Calla Callate Callate La boca Vale Comienzan las flechas a volar Ahí va nuestra águila Atacar los muros Ahí Bien Las flechas ahí Cayéndoles bien Cuidado que vienen En sus lanzas Vale Vale Vamos a retirar Águila Vale Estos ya avanzan Bien Las flechitas ahí Destrozándoles en los muros Las torres que avanzan Perfecto Avanzad 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 Maldito sea Vamos Por el reino de Kalindor Nuestras tropas ya salen En aquel choque Perfecto Bien Tomamos las murallas Bien Bien ahí Vamos a comenzar a disparar para adentro Voy a decirle a este que suba Ahí los están destrozando nuestras flechas Bien Bien Van a caer Estos ya están huyendo Genial Vamos a hacerles que las metan para bien Vale Las murallas son bastante nuestras ya Son bastante nuestras Por decir son nuestras Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a vender el águila ya para adentro Voy a ordenar alto el fuego Y que se retire Evitar armas bajas por esas torres Y ya las flechas Lo único que van a hacer es fuego amigo Bien Bien ahí vamos Ahí la Con peles de los heters Esa ballesta ya corre Ya corren todos en general Y bueno El muro Lo están perdiendo ya Victoria Ya está Uff Bien Finalizamos batalla Para no perder mis hombres Hemos tomado el muro Finalmente Un asedio guapo Que habéis tenido ahí Con esas torres Soltando a nuestros elfos En sus murallas Mientras nuestros arqueros Destrozaban A los enemigos Tenían poder ir Para defender Las murallas Pero hemos sido nosotros Había sido muy diferente Está claro Tomaremos la ciudad Porque si la saqué Fijaos ahí tirando La torchita En plan Pues si se han quedado Los del caos Bueno Siguiente turno Me toca liberarme De los del caos Que si no No nos la liarán Tengo el arco lunar Si Perfecto Voy a poner Ojo certero Y que tiene la ciudad Vamos a ver La morada de las brujas Solo tiene un poco De caballería Madre mía Al tomarla a nosotros Se ha vuelto una Murder Murder gorda Lo la hemos tomado Nosotros ¿Sabéis? Arqueros ¿Qué tienen? Estos tienen más armadura Una defensa cuerpo a cuerpo Y ya Vale Quiero guardia del mar Quiero tres de la guardia del mar Que son arqueros Y al mismo tiempo lanceros Y atacaremos a estos A estos del caos Que ya van con un cañón del caos Para la broma Que como no los ataquemos ahora Se nos lia la parda Con ellos Se volverán demasiado peligrosos ¿No? Y además me están extendiendo el caos Y no me interesa Que haya caos en mis tierras Pero eso es el próximo día Vamos a dejarlo por aquí Con la toma de la ciudad De la morada De las brujas Like favoritos para más Like si os gustó Y os veo el próximo día Con más y mejor Un beso Un abrazo Chao 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 Chao